En la que es, sabiduría maya, solquín, conócete a ti mismo, a ti misma. Lunes 1 de julio del 2019, tenemos el día de la luna lunar, Ka-Muluk, el quino día número 249 en la secuencia de 260 quines o días del solquín. La luna Muluk es el glifo maya número 9, es la vibración de la purificación emocional, es el agua universal, es el fluir, nos recuerda sentir las emociones pero no consentirlas. El resentimiento se da cuando re-sentimos emociones del pasado. Cuando la mente se va al pasado constantemente y vuelve a pensar en esas situaciones densas, por qué me hicieron esto, no es justo, etc. Y con ese diálogo interno comienzan las emociones. Hay que evitar reprimirlas, porque la mayoría de personas podemos reprimir las emociones debido a situaciones, quizá una relación en el pasado que sentiste te dañó, alguna situación. Y decimos, no, ya no voy a mostrar mis emociones, las voy a reprimir. Pensando que si reprimimos las emociones, que las emociones se desaparecen y no es así. Se somatizan en enfermedad. Dime que te duele y te diré quién eres. Conócete por tus enfermedades. Hay que expresarlas. Buen día para utilizar más la inteligencia emocional. Es que emoción es la más adecuada. Que acción en cierta situación. Evitar dejarme ir por lo emocional, por lo reactivo. Hay que responder a las situaciones y luego expresarlas. Si algo te molestó, escribe por qué. Luego quema el papel como liberación. Habla con alguien que te escuche. O habla solo, así yo lo hago. Salgo a caminar y hablo solo. La luna nos recuerda esa sensibilidad. Es un número que es el nueve. Y es un número espiritual. Es un número que se relaciona con los nueve señores de la noche. Los Bolón Tikú. Aspectado en sombra. Podemos estar muy sensibles. Y al mismo tiempo no expresamos las emociones y nos volvemos muy intelectuales. Un número. La luna es una energía muy mística. Una luna llena ilumina el camino de los viajeros en la oscuridad. La luna también tiene una relación con el perdón. Un buen día realmente para perdonar a alguna persona, alguna situación. Algo que sentimos nos hirió profundamente. Sin perdón no hay sanación. El perdón se da el momento que nos damos cuenta realmente que no hay nada que perdonar. Solamente hay entendimiento de las situaciones. Si no perdonamos y eres una persona rencorosa y dices es que lo que me hicieron no sabes, no lo puedo perdonar, todo menos eso. Está bien. Simplemente sé consciente que si comienzas con algún padecimiento como enfermedad es muy probable que esté relacionado por esa energía. Entonces ya depende de ti. Y el perdón beneficia más a nosotros, a la persona que lo da, que al que se lo estamos dando. Estamos en un año de la luna cósmica, que es la purificación emocional, es la trascendencia, es la presencia. El tono número 2 que le acompaña, numerología maya, los dos puntos, lunar, es la dualidad. Con este tono, con este número, en esta onda encantada, identificamos los desafíos. La dualidad o meteotl. Nos recuerda el par de extremos, de alguna cosa, situación. No es blanco ni negro, el camino es gris. El camino es el camino de en medio. Entonces prestar atención a nuestra dualidad. Este es mi tono. Cuando naces con este tono número, uno mismo es su mayor desafío. Es realmente prestar atención a nuestra dualidad. A esos aspectos duales. A nuestra luz, pero sobre todo a nuestras sombras. Reconocer ese aspecto de sombra. No podemos cambiar algo que no reconocemos. Todos somos duales. Si tienes un propósito, pregúntate. ¿Cuáles son mis desafíos para alcanzar este propósito? Nos guía la energía de el dragón. El dragón es el inicio. Es el nacimiento. El dragón se relaciona a la confianza. Confiar no significa estar estático o estática y esperar que las cosas me lleguen. Es caminar el camino con un corazón abierto. También es el agradecimiento. Dime qué tanto deseas. Te diré qué tan vacío estás. Dime qué tanto agradeces. Te diré qué tan pleno eres. El kin análogo, el perro, o la esencia es la lealtad. Perro es leal. Nos recuerda esa lealtad. La única y verdadera lealtad es hacia nosotros mismos. Hacia nosotras mismas. Sé leal a tu camino. Esta experiencia es única e intransferible. La mayoría de las personas hacemos lo normal, lo que hace la mayoría, lo que hace la norma. No quiere decir que sea lo correcto. Si no eres leal a tu camino, vas a vivir la vida de alguien más. Poder oculto, el humano, el libre albedrío. Somos seres espirituales teniendo una experiencia física. Y ahí comienza el despertar. Cuando nos damos cuenta realmente de eso, que no somos el cuerpo, no somos el vehículo, somos el conductor. No somos el vehículo. No perdernos. Y el poder está en las decisiones. Tomar decisiones más conscientes. Evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales. El quina antípoda, que es el reto, la tormenta, glifomaya número 19, la tormenta, kawak, es la forma más pura de energía que nos muestra la naturaleza. Su origen es muy humilde porque son gotas de agua. Pero cuando se junta con otros factores, puede ser una tormenta del cambio. Y el reto del día es el cambio. Aceptar el cambio. El cambio no produce dolor. Es la resistencia al cambio. Lo que produce dolor. Aquello que resistimos persiste con la misma intensidad que lo resistimos. Lo único constante en la vida es el cambio mismo. ¿Te cuesta el cambio? ¿Crees que es doloroso? ¿Te gusta mantenerte en una zona de comodidad? Por esa razón es que sin crisis no hay entendimiento. Las crisis nos ayudan a salir de la zona de comodidad. Transitando el castillo verde central del encantar. Trascendencia en el año de la luna cósmica. Purificación emocional. Trascendencia y presencia. En el segundo peldaño de la trecena maya de la estrella. Y la estrella, la mat, nos invita a estos trece días a practicar arte. Practicar arte nos ayuda a mantenernos en el momento presente. Nos ayuda a mantenernos en el aquí y el ahora. El tiempo es arte. Cuando practicamos arte, estamos en un estado creativo. El cual nos ayuda a enfocarnos en el momento por la creatividad. La estrella también nos recuerda estos trece días mantener nuestra paz y nuestra armonía. Que nada ni nadie interrumpa mi paz, interrumpa mi armonía. Brillar como estrellas. Espectado en sombra, podemos ser muy dramáticos y volvernos como una estrella de cine actuando en su mejor papel de Oscar en una película dramática. Si te gustaría conocer más acerca de ti, más acerca de la tendencia en tu dualidad, cómo integrarla, conocer tu luz, tus sombras, dones, desafíos, propósito, de acuerdo a una sabiduría ancestral, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico. Es una herramienta maravillosa. Archivo PDF, más de 70 páginas con información valiosísima. Años de investigación, literalmente. Y una video lectura como esta, compartiendo información, la cual tiene el potencial de cambiar tu vida. Lo hizo conmigo y con muchas personas. Te ayuda a conocer más esa dualidad. La carta no es de qué te va a pasar el futuro, etc. Esta es la tendencia en luz. Esta es la tendencia en sombras para reconocerlas. También, si quieres alguna lectura personal, alguna consulta personal vía Skype, vía WhatsApp o Facebook, tocar algún tema de tu interés, conocerte más, sanar, o conocer más acerca del Solkin, cómo funciona a nivel básico, de una manera simple, sin complicaciones, un curso de Solkin Maya, para que aprendas a hacer cartas natales mayas. Si es algo que te interesa, aprendas a hacer lecturas. Si te interesa, visita Factormaya.com Gratitud infinita por su atención. Los reconozco, valoro y respeto. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino. In La Keshe Hayun Hunapku Heba Maya He Mahon Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino. La Nic ہیں